Lo que estamos pidiendo acá en la Ciudad de México es al señor Alejandro Encinas, que cumple sus acuerdos, y al fiscal general de la República, al licenciado Alejandro Gertz Manero, que urge nombrar un fiscal de derechos humanos y urge también sustituir al fiscal especial en la investigación de delitos de desaparición forzada, que es el licenciado, el maestro Abel Galván, porque no confiamos en él. Ya pasaron cinco meses de esta administración, no solamente para el caso Nuevo Laredo, sino todo el país en general, debería existir ya un fiscal de derechos humanos, un fiscal especial. El año pasado, en el 2018, entre los meses de febrero y mayo, ocurrieron 42 desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias atribuidas a un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de la Marina. Con más de 20 años de trabajo en la región, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó estos casos. El 30 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, una investigación de los hechos para determinar si en efecto habían elementos de alguna fuerza federal involucrados. El 7 de junio, en Nuevo Laredo, se hizo una reunión de alto nivel con autoridades de gobernación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de Búsquedas, la entonces Procuraduría General de la República y las víctimas. Y de esa reunión salió un compromiso de hacer una investigación imparcial y exhaustiva. Son 42 víctimas, algunas de ellas son mujeres, algunos de ellas son menores de edad. El 5 de diciembre de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, para exponer el caso. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo estuvo en esa reunión. En representación del gobierno de México fue el licenciado Alejandro Encinas, y ahí se comprometió exactamente a lo mismo, a darle seguimiento a esas investigaciones, a realizar búsquedas y apoyar a los familiares. Ninguno se ha cumplido. Y eso es terrible porque ya estamos a un año de la parte más alta de desapariciones forzadas, de la gravedad de los casos, después del caso de Ayotzinapa con los estudiantes desaparecidos, Nuevo Laredo es el segundo caso de mayor gravedad en el país, por el número de víctimas. Según el periodista y defensor de derechos humanos, las víctimas sobrevivientes han señalado a los marinos como los responsables de las desapariciones forzadas. Y esto se puede comprobar con videos y fotografías que la organización que preside han aportado a las carpetas de investigación. Y también a funcionarios del gobierno de Tamaulipas, porque finalmente fue el gobierno de Tamaulipas el que pidió que la marina fuera a realizar labores de seguridad en Nuevo Laredo, porque había patrullas de fuerza Tamaulipas involucradas en las desapariciones. Nosotros sabemos que hay responsabilidad directa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellas. Raimundo Ramos asegura que el fiscal especial Abel Galván se ha dedicado a difamarlo. El 7 de junio de 2018, un periódico nacional publicó una nota en la que el jefe de Plaza de los Zetas, en Nuevo Laredo, afirmaba que el defensor de derechos humanos recibía 5 mil dólares semanales de la organización delictiva para difamar a la marina y para esconder personas armadas en su oficina. Supe por los abogados que estos señores que fueron detenidos los hicieron firmar una declaración que nunca vieron porque estaban vendados y fueron torturados. Desde marzo del 2015 nunca fue citado a ninguna fiscalía, en ninguna carpeta de investigación, nunca recibí un oficio que me implicara aclarar eso. Sin embargo, por recomendación de nuestros abogados, pedimos a través de un amparo federal información sobre esa carpeta y el resultado fue que no existía ninguna carpeta en contra mía. Es decir, que su Procuraduría de Investigación, la anterior, Seido, no tenía elementos para investigarme. No me preocupa, y si tengo que ir a la cárcel por acompañar a las víctimas, con mucho gusto lo hago.